¿Qué es la tercera dosis? Con respecto a la tercera dosis tenemos que aclarar dos situaciones. Una tercera dosis de refuerzo del esquema completo de vacunación y una tercera dosis para completar el esquema de vacunación. Esta última situación es en las personas que tienen problemas en el sistema inmunológico, o sea, inmunodeficientes o inmunodeprimidos. Ahí sí hace falta una tercera dosis porque no tienen la inmunidad completa. En el resto de los casos donde hay que dar una tercera dosis que se llama de refuerzo, eso va a ser necesario después del año de vacunación, probablemente no antes del año, porque estas vacunas son potentes, han demostrado ser robustas y lo que todavía no sabemos es cuánto dura la inmunidad conferida. Por lo tanto, probablemente en el 2022 se van a tener que dar tercera dosis de refuerzo para mantener esa inmunidad hasta tanto la transmisión del virus se controle en el mundo.